¡Claro que sí, cabrones! 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 Bueno, muchísimas gracias para mí es un placer estar contigo comadre, mi adorada hermosa, en puntas todo lo que tú quieras y sí, vamos a recordar momentitos que hemos vivido tú y yo y aquí una charlita entre comadres que acaban de decir antes que podíamos llamarlo Alejandra y la Prohibida y unos vinos Exactamente pero es que a nosotras no nos gusta el vino mamita, pero ¿qué tal nos gusta la fiesta? Hay mucho, bastante, y sobre todo una reunión porque tú y yo somos muchos de reunirnos con tu gente, con la mía y al final hacer toda una familia y pasar ahí unas cuantas horas y siempre acabamos rodeándote y nos cuentas tus cositas tus batallitas, tus historias de vida que nos lo pasamos también siempre al final ¿verdad que sí? Y que claro, y que de hecho quiero platicar quiero platicar hermana ¿cómo te conocí? O sea, porque como no te conocí primero físicamente cuando estaba yo en desde gañola en algún momento la supermana me dijo te tengo que presentar en video a la Prohibida Ok me la presenta y me dice ¿cómo la ves? le digo ahí está preciosa y digo pues en locochona pues española fuerte, guapa pues como son las españolas un poco la mayoría y me dice ¿cómo la ves que es trans? le digo pero vive de chava ¿no? no, es transformista a ver no no, no, no comadre como sí, no mi comadre no sé qué y creo en ese entonces creo que ya Dani ya se habían visto ustedes sí yo no había coincidido para cuando se juntaban en ese momento ¿verdad hermana? es posible sí que de pronto que de pronto iba yo a llegar y no llegaba cosas pero era cuando estábamos en ese proyecto desde Gallola ya después ya supieron y etcétera que vinimos que no tengo al contrario si yo digo creo que yo a mi hermana le caigo yo más gorda a ella que a mí es la verdad pero el punto es que el vínculo que 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 sí tengo que agradecerle es que me juntó contigo me presentó contigo y que además a partir de eso empecé a ver la colaboración de la telenovela web novela tal tus propios proyectos eh una cantidad de álbumes que además hermana usted los ha sacado a flote porque después coincidimos con otro amigo en común que es nuestra madrina de cámaras César Casas Ferrer sí y de a partir de ahí ya se hizo la tertulia todo el tiempo como señoras nosotras quien dijera reinas de la noche el Arturo de Cancún también te acuerdas que te adora y todo eso mira la verdad es que fueron mis primeros viajes a México yo recuerdo que iba ahí por la zona rosa por el almacén que antes se llamaba el taller te acuerdas yo me acuerdo que pasaba por ahí me iba a tomar alguna chelita con algún amigo y yo veía la vogue y yo te veía y yo te veía ahí toda en puntas divinas toda con toda tus producciones y decía y esta chava digo que poderío tiene digo yo la tengo que venir a ver algún día y luego ya te veía bueno con estos vídeos virales de YouTube en el que está todo el mundo que se sabe de memoria toda tu 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 verborragia que todas estas frases que sueltas que ya son parte que son historia de México y hasta historia de mí también de estos personajes que tú has creado y entonces ya al final pues ya la vogue para mí era como alguien de la familia pues es lo bonito que tiene la cultura que al final forma parte un poquito de todos hasta que ya se vio que nos conocimos y que bueno y además curiosamente ya con Carlos Bieleto entonces un día estamos cenando y de pronto mira ahí viene la prohibida le digo cómo va a venir la prohibida ahí viene la prohibida ahorita una foto ay sí y yo como tu fan por eso ya hace algunos añitos ahora sí que estaba yo así de flaca este y tú siempre estás espectacular pero sobre todo sabes que me encanta contigo hermanísima comadrísima cuéntame que no paras de crear yo creo que es algo que tienes en el corazón y que no te detienes y que en eso yo creo que me estoy viendo en el espejo contigo porque todo el tiempo todo esto como en algo hace un rato te decía pues fue un cambio radical que se abrió y dijimos este es el momento estamos en en la hora justo en el momento justo y qué más que matar el canal y justo en este mes cómo no te podemos tener hermana pues fíjate que tanto yo sé que hay mucha gente en el público que que piensa que entre artistas pues que tenemos como nuestros roces y hay gente que le encanta pensar que las artistas estamos en una lucha constante en el barro o que somos como una especie de como le llaman de luchadoras de estas exóticas que estamos tirándonos unas encima de las otras yo me gustaría decirles a todos nuestros seguidores de que no es así nosotras somos artistas pero también somos espectadoras yo en mi caso sé reconocer el trabajo de una buena actriz el trabajo de una buena cantante yo disfruto mucho como espectadora y sí que es verdad que creo que tenemos ahí una cosa entre tú y yo que hablamos el mismo idioma y de eso nos damos cuenta enseguida estamos por lo que estamos y tenemos que hacer un show y dar un personaje y hasta que no lo conseguimos no lo paramos somos autocríticas somos bien cabronas con nosotras mismas y eso es algo que yo lo veo en la gente y enseguida lo reconozco mira por ejemplo yo cuando tuve la oportunidad de que me invitaras a tu presentación en la purísima yo realmente yo quería ver bueno verte a ti y la presencia escénica mi cielo esa esa no la enseñan en escuelas este en mi nada digo eso ya se trae de verdad y además el carisma porque por ejemplo en eso si somos un poco más diferentes yo soy exótica y me muevo y zarandeo y no y tu muy aplomada muy propia y tienes un control en un muy buen sentido de tus espectadores de la gente que está apreciando lo que estás cantando y que está escuchando el contenido nadie me dijo yo lo vi porque realmente me dediqué a observar a la audiencia porque además estaba llenísimo hermana estaba llenísimo y y y y prendidísimos todos ¿no? Sí mira tienes razón que ahí yo creo que es como que tenemos cada una nuestra forma de expresar yo a ti te veo como como muy de dentro para fuera y yo quizás soy de fuera para dentro tú eres tú eres la Lupe tú eres Lola Flores Gloria Trevi eres Alejandra Vogue eres ese tipo de actrices y de intérpretes que no podéis dejar nada dentro lo sacáis todo fuera y expresáis hasta con con un cabello que está en el escenario no podéis evitarlo es una cosa que os puede con vosotras y en mi caso yo soy pura contención yo soy fría como el hielo y entonces yo creo que expreso desde otro punto de vista pero pero eso está eso es muy lindo yo soy más no sé como otro tipo de 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 es que eso es lo que me me tenía el control la contención y sobre todo que hay una placidez tú es un estado plácido de de estar interpretando no 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 corres no te gana la ansiedad no te gana la euforia de la audiencia que eso normalmente tú sabes que la gente de escenario cuando nos aplauden cuando decimos un chiste que nos lo festejan como que nos inflamos así como para agarrar y pensar que ya tienes al público encima pero no tú te contienes esa noche me me fue mágica para mí porque yo creo que sentirte y además de que nos conocemos mira Kiko madre me están diciendo que a ver teacher allá abajo es que me decían que que fabulosa la prohibida me estaba diciendo Sofía Castro bravo reinas mamasotas ñoño nogales que si somos amigas Alaska miren así si has trabajado con Alaska o algo no sé si sean amigas amigas no soy realmente pero si que hemos trabajado muchas veces hemos estado de gira y es una persona muy importante en mi vida me ha ayudado mucho en muchas ocasiones pero realmente amigas no somos pero si que hay muy buena relación y por supuesto siempre que nos vemos nos contamos cosas y nos alegamos mucho de vernos si oye hermana y además tenemos una una comadre española en común Angelita Graham si ahí está que está viéndonos que te adora sí y déjame decirte que cuando ella estuvo aquí con este circo del terror no me acuerdo ahorita el nombre hermana pero con un espectáculo formidable el cabaret maldito cabaret maldito que venía de tu país y que ella era un poco beti veo cinco hermana un poquito prima de beti veo cinco y además ese control del público dije este es de las mías y también contrario a nosotras y lo cual es fascinante porque hermana cada quien tiene su esencia por ejemplo tú no paras de trabajar mi reina ahorita estamos confinadas y guapas y más iguales verdad pero torremolinos ibiza canarias todos lados mi amor y además sabes que me encanta que así como ustedes como españolas conectan mucho con los mexicanos yo como mexicana conecto mucho con la gente de tu país muchísimo contigo muchísimo yo pienso que mexicanos y españoles somos muy diferentes pero creo que esas diferencias nos fascinan porque nosotros en España cuando escuchamos a un acento mexicano es como que nos da un buen rollo nos da buena onda creo que es el país de Latinoamérica como que conectamos muy bien y no te puedo explicar por qué pero es como que hay una conexión y yo creo que las diferencias precisamente es lo que hace que nos fascinemos mutuamente nos respetemos y nos valoremos porque muchas veces cuando tenemos muchas cosas en común por ahí como que nos reconocemos y es algo más habitual entonces pienso que nos centramos muy bien precisamente por ese motivo porque somos culturas que reconocemos nuestras diferencias y nos fascinamos lejos de separarnos nos hace unirnos más todavía Angelita quedó enamorada de México enamorada y hablamos mucho de México si es que bueno y además siempre siempre tu visita comadre siempre es un evento va a venir la prohibida ¿dónde va a estar? me habla Arturo Bros me habla César va a estar la prohibida vamos a hacer la cena llegó la prohibida pues punto final y así va a estar entonces ahorita sería inverosímil pretender decir ¿cuándo te vamos a tener por acá mi amor? ¿verdad? pero ojalá que pronto mira nos dicen querida prohibida a ver guapas bueno ya se me fue ya uno un comentario muchas gracias a S9 Smart fíjate que me pone mucho César Casas nuestro querido amigo de pronto porque ya ves que es como mi tía que voy bueno yo soy la tía de la edad pero yo me comporto como la adolescente muy bien y a la centrada este me pone mucho de ejemplo es que mira por ejemplo la prohibida trabaja un día que tuviamos me fue a dar una regañada hermana espantosa ya sabes que no tengo ningún empacho de platicarlo porque andaba yo este regándola por ahí mira mi comadre ya se sacó su disco y mira se produjo hizo y esto y lo otro y así no me lo prohíbas prohibida no me lo prohíbas prohibida pero si te pone mucho de ejemplo hermana mucho mucho que bueno bueno para mi es a ver yo os admiro muchísimo esto en España se llama echarnos flores me parece algo muy lindo cuando dos artistas se echan flores mutuamente porque a mi me gusta mucho la capacidad que tienes para interpretar te he visto en infinidad de personajes diferentes a mi esta forma que tienes de ser tan camaleónica de hacer cualquier cosa de que todo sea o por lo menos parezca algo natural y fácil que para ti será pues como todo pero cuando sale algo natural es algo que envidio tanto porque lo veo tan difícil y tan imposible para mi que realmente yo lo he valorado siempre muchísimo y me encanta me encanta así que que bueno que nos estemos reconociendo y bueno y esa frase famosa que dicen tantos artistas algún día trabajaremos juntas ojalá y eso de eso estoy convencida pero mira hace rato dijiste algo muy lindo muchas gracias Sanlubi Daza mi amor felicitaciones Vogue Mormojito que buena producción de manteles largos con la prohibida como no mis amores muchas gracias hace rato hace rato dijiste algo muy interesante comadre las figuras como nosotras así fuertes impactantes llegamos a ser como protagónicas y por eso se cree que siempre vivimos en esta rivalidad y al contrario mejor así oye mana y a ti ¿cuál te funciona? pues la 15 pues a mí me está funcionando la 25 es lo que la gente no sabe que tú y yo si nos chismoseamos y pensaríamos y también el asunto de las rivalidades ay hermana por favor ya estas alturas de las vidas hace 7 cirugías que nos conocemos hablo de mí ¿eh? hablo de mí entonces no yo tengo arreglitos también no te preocupes querida yo también tengo algún arreglito está todo bien ¿no? pero es verdad que ya llega un momento en el que en el que dices ya perdona estas alturas de la vida ¿verdad hermana? mira quiero decir una cosa preciosa para ti hermana Ángelo Calzadilla un muy querido amigo la prohibida es un monumento de mujer ajá viva la madre que te parió yo creo que me lo dicen ole así zapateando ole entonces mi admiración para las dos nos dicen en Facebook ¿quién? Jorge Pérez Jorge Pérez en Facebook hermana porque estamos elegantísimas no tienes una idea por eso estamos de manteles largos oye ¿quién más que la prohibida? ¿quién más que la prohibida? y que yo me adapte y mana no se preocupe porque está sabroso el chisme hermana pero fíjate también otra cosa que te que te que te iba a decir tú me has preguntado ¿cuándo? ¿cuándo vuelvo a México? realmente ahora mismo estoy en México porque estoy en tu medio y estoy en México ahora y entonces cuando yo te invite a una entrevista pues tú estarás en España al final yo creo que lo lindo de todo esto es que ni el virus ha podido con nosotras hemos encontrado la forma para poder llegar a la gente tú fíjate la gente dice dice ¿cómo os habéis reinventado? no reinventarse no es la palabra porque reinventarse es cuando tienes opciones aquí no hay opciones ahora es como las cucarachas y como las ratas es sobrevivir es esa incapacidad de contener mensajes y de contar historias la que nos hace estar ahora mismo y yo con ganas de estar contigo y por supuesto un placer y tú estar montando este programa con esta realización un saludo al realizador por cierto excelente trabajo y y por eso estamos aquí ahora fíjate esto es esto es realmente yo creo ser artista y mira como hace hace un momentito que ahora sí que le decía yo a mi comadre saben que yo soy lo más mexicano soy más mexicana que el chile y eso me oyen la boca y dicen esta bueno dios santo pero quererse no tiene horario ni fecha en el calendario entonces que mejor por eso no hay tiempo no hay espacio no hay nada comadre sino el vínculo que de verdad luego suena una muy panfleta porque dicen hay estas cabareteras tan polveadas pero tan profundas pues sí sí no está peleado al contrario pues por eso conectamos pero es que es así lo que pasa es que la gente nos sabe nos ve siempre arregladas nos ve sonrientes y nos ve bailando cantando todo pero realmente cuando ves el trabajo de otra artista y siendo artista no lo ves desde delante del artista lo ves desde detrás desde dentro de las bambalinas sabes todo lo que hay detrás lo entiendes lo asimilas de otra forma y ahí surge el vínculo pero es que es así nosotras más que nadie entendemos el trabajo que hay detrás y los brillos son lindos pero vemos lo que hay detrás del brillo y todo el trabajo previo que hay y eso es lo lindo y sí las cosas como son si es que qué le vamos a hacer pues si entre muchas de nosotras nos admiramos y nos respetamos pues así son las cosas pues qué mejor mira hay canciones que ya no se consiguen de la prohibida como Amor Ardiente y Mazinger que le pregunten si las rescatará o ya están olvidadas que quiere saber please ¿quién teacher? Peter del Águila pues están olvidadísimas porque esas canciones pertenecen a una época de la historia que se llama el pleistoceno que es cuando yo empecé a cantar entonces esas canciones ya no ni yo las tengo hay grabaciones que están por internet circulan yo ahora mismo no sabría ni cantarlas entonces son canciones que me representaron en una época pero que ahora lo que hago ahora es lo que a mí me representa y lo que realmente pero sí son anecdóticas simplemente es que somos aquí y ahora es lo mismo cuando me dicen de la tesorita no te preocupes mi cielo saludos a la prohibida ya le vogué par de grandes artistas saludos Manu Manu Mojito es nuestro productor hermana bravo por estos momentos espectaculares Gia Rodríguez desde New York City una muy querida casi casi hermana amiga que nos ha apoyado así como nuestro César Casas es mi madrina de cámaras Gia ha sido porque todo ha sido con el amor de todo mundo hermana y como hace rato dijiste muy bien no es opcional el asunto o te pones creativa y bonita o te pones creativa y bonita que te sale más barato o ponerte creativa y bonita o tirarte al traste creo que creativa y bonita te sale más barato definitivamente producimos y producimos hermano sabes que hablé con Bieleto hace poco porque cuando estuve en México ya me me estaban entrando ganas de hacer algo en plan comedia sabes y quizás bueno para la próxima vez que vuelva a México y por este tema del coronavirus que nos ha limitado mucho pero por otro lado yo creo que no sé si te ha pasado a ti pero es como que de repente a mí me han entrado en la cabeza como deseos de hacer aquello que siempre deseé hacer y ahora mismo no puedo hacer bueno pues yo te voy a contar lo que siempre desea hacer y me gustaría hacer yo sería feliz haciendo algo en cabaret con Bieleto contigo me encantaría pero ahí me tienen ustedes que enseñar un poco nosotras no de hecho ya te tenemos pensada visualizada ya sabemos cómo vas vestida ya hasta sabemos cómo vas vestida sí que además mira por ejemplo me quedo yo con imágenes de de una villana que hiciste en una novela cómo se llamaba la villana bueno era Fernanda Carrasco creo en la ella Fernanda Carrasco la mejor hermana porque nunca se me va a olvidar ahí te insisto mira de pronto yo soy un poco incómoda con la gente porque yo trato de estar cuando la gente me impacta tanto hermana estoy así mira pues sí y yo me acuerdo que te ve en esa telenovela y creo que aventaste a no sé quién o te aventaron a ti o no me acuerdo ya lo bueno de estar cucha es que ya uno se puede olvidar de todo pero no sé a quién aventaste pero era de un lujo y de una pose y el pelo negro y no bueno sí sabes que a mí me encanta a mí me yo estas cosas las hago yo en México todo lo que hago allí y todo lo que significa formar parte de la cultura de este país aunque sea de la cultura underground o de la cultura outsider o de la cultura digamos cabaretera de la ciudad para mí es yo lo vivo como un lujo sabes para mí es un regalo de la vida pertenecer de alguna forma aunque sea pequeñita y estar rodeada de artistas que son de allí que son parte que son el grito de la tierra sabes es para mí uno de los de los grandes regalos que me ha dado mi carrera y yo espero y que en el próximo viaje a México poder hacer algo como lo que hacen ustedes estos cabarets que montan con el guión con los números con las improvisaciones para mí es algo tan complicado y que ustedes lo hacen tranquilamente con un dominio y con un oficio pues ojalá se dé porque me encantaría hacerlo o el taller o el almacén o en algún lugar donde hagan ustedes me encantaría que además parte del encanto por ejemplo el almacén actuar con Carlos ahí ese espacio como foro cabaret es ideal y fantástico entonces realmente por ejemplo hermana yo bueno se me cuecen las habas así de quiero estoy igual que tú quiero hacer esto ya que tengo aquí a Manu Mojito que me vino así a desempolvar a sacar a la momia regresa y mira comadre regresé guapa delgada y con cuerpazo guapa delgada y con cuerpazo y entonces ese momentito cabaretesco que además yo como como te veo así como como la diva arriba del piano cantando mientras las dos este mexicanza así porque además ya ves que yo bailo el jarabe tapatío en puntas comadre entonces y bailas muy bien a pesar de que me veo como la típica mi amor acuérdate que soy clásica acuérdate que soy clásica yo sé tus añitos te costó de estudio no hay nada más difícil que el clásico sí y sigo hermana sigo ya ahorita fíjate que estoy emboletada en una coreografía que no sé cuándo se va a poder hacer entonces ya ahorita que medio empezamos con la nueva normalidad ya me fui a ensayar mañana me va a doler hasta el número de motor pero no importa bueno ya tengo que entrenar pero hermana qué fortuna y compártenos más yo no teacher por favor no diario tenemos a la forbidden entonces este compártenos más hermana por favor porque estoy así como no pero bueno tú me tienes tú me tienes siempre lo que pasa es que muchas veces cuando voy a México sabes que como voy para unos días concretos me tienen y me llevan y al final en muchas ocasiones hemos quedado y hemos tenido una o dos noches interminables que parece que tenemos que aprovechar hasta el último minuto y por eso son tan largas porque luego ya no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver verdad eso es lo fascinante de mira la prohibida es la reina del electropop del travesti un artista euro latinoamericana en toda la extensión de la palabra nos dice alberto caballero diego fernández ojalá diego fernández se borró el mensaje ojalá tengamos ese deleite de verlas en el cabaret me encantaría saludos a doña prohibida majísima desde lima perú hermana beso para perú besos besos hermana que aquí y que más porque además déjame decirte una cosa aquí aquí has labrado una carrera importante hermana yo me acuerdo desde esta primera vez que que la mi súper me mostró y ha sido hacia arriba hacia arriba y cada vez ya mediáticamente hablando ya más conocida y cada vez más y más y más mi amor porque yo lo he visto de verdad esa conexión que tienes con el público hermana no no y y hablamos de esta contención que hace un rato te mencionaba que me encanta ¿no? porque yo que siempre he sido tan gritada y tan despatarrada de pronto me logra me cuesta trabajo contenerme y tú contactas con el público perfectamente sin llegar a lo solemne y a lo de hueva porque pues una no es solemne somos cabareteras mi amor pero eh contactas muy bien y es lo que me contó son formas diferentes de expresar y las dos son válidas y y las dos y son complementarias de hecho pero yo creo que estaría muy bien si algún día nos juntáramos no sé cómo se va a hacer si virtualmente pero en un próximo viaje a México por ahí nos juntamos aquí aquí sentada me encantaría aquí sentada con un papo pues además fíjate que descubrimos unos unos lugares en este momento de pandemia y de crisis supuesta hemos descubierto unas cosas maravillosas donde queremos ir a grabar historias y etc entonces creo que en esa historia teacher ahí es donde va mi comadre imagínatela así bajando de aquellas escaleras que no te vamos a contar hermano hasta que vengas aquí a México imagínatela bajando de las escaleras así diciéndome se me sienta dígame señora me encantaría pero sabes que algún día nos tendríamos que juntar con un papel y escribir lo que se nos ocurriera armar un guioncito montar algo y de la misma forma que ustedes hacen algo pues juntarlo juntar canciones números de comedia e incluirme en algunos en lo que yo pueda hacer y tal y hacer alguna cosita yo creo que tienes hermana perdón que te interrumpa pero yo creo que tienes más capacidad y más vis cómica de la que tú piensas mi amor porque es un deleite verte en tus lives comadre que de pronto te hacen cabrear y te ponen muy simpática entonces yo creo que tienes un sentido del humor que no has descubierto y no te has explotado pues puede ser en cualquier caso yo estoy segura pero no estoy segura que a tu lado y al lado de Carlos me saldría o por lo menos estaría muy favorecida vamos a hacerlo vamos a hacerlo Alejandra por favor que sirva para este confinamiento que sirva para llenar estas ganas de hacer algo juntas y mostrarlo ya porque yo voy a ser muy feliz haciéndolo ah no y créeme que y nosotras más hermana mira vengan a Puerto Vallarta toda la buena vibra para ambas majas nos dice Omkara muchísimas gracias mi cielo te juro que me la robo mañana yo ya bueno y con el calor que tengo aquí bueno qué más te digo ay hermana yo me voy a estar toda la noche pero tú cómo vamos teacher yo ya ves que hoy fue viernes de prohibidia específicamente yo porque además déjenme les cuente que mi comadre tiene ahorita agenda llena de lives mi amor ¿verdad? sí la verdad es que es un gusto de repente además porque también te entretiene mucho mira en España hemos empezado ahora a salir un poquito a la calle la verdad es que estamos como más aliviadas porque tuvimos como un confinamiento muy extremo y de los más duros de Europa junto con Italia ¿no? y Francia también tuvimos como muchísimos casos de COVID-19 entonces hemos estado encerradísimas en casa y ahora te alivias un poco porque ya puedes salir los vivos en internet han sido nuestra salvación absoluta no os podéis imaginar hasta qué punto lo hemos agradecido porque ha sido nuestro contacto con el mundo y bendito sea internet que hemos podido entretener a la gente entretenernos a nosotras y estar en muchos sitios así que menos mal y bueno mira fíjate que te quiero preguntar que yo creo que estarás de acuerdo conmigo nos hemos solidarizado entre la sigla LGBTTT anti-XH derbez creo que ahí se se diluyó y nos hemos juntado nos hemos abierto tanto la L con la J con la J yo creo más en eso diverso y creo que ha sido un buen momento porque todos estamos en el mismo barco y eso me encanta hermana es que es verdad porque además el LGBTI que son unas siglas preciosas yo pienso que siempre realmente han habido momentos donde parecía que solamente importaba la letra G y era todo G que está muy bien por supuesto pero es que hay una L hay una T hay una I y todas las siglas son maravillosas y todas las realidades son maravillosas absolutamente todas entonces eso claro y tenemos que unirnos y estas siglas también se tienen que unir a las personas que están desfavorecidas socialmente a las personas que sufren algún tipo de discriminación a las acosadas a las personas que son un poquito gorditas a las que son como un poco pobres también a las que son que te puedo decir del color de piel más clarito más oscurito absolutamente todas las personas alberga las siglas totalmente porque además nuestra causa no es la única el mundo está lleno de causas desgraciadamente y si nosotras podemos entender porque estamos dentro de una causa que se llama la causa LGTBI nadie mejor que nosotras para entender otros tipos de causas y abrazarlas también o sea que esta unión es imprescindible y como bien lo acabas de decir hermana eso las siglas incluyen todo todo y que de verdad hay gente que no específicamente tiene que ser del colectivo nuestro pero también sufre de discriminación y también sufre de acoso y también tiene derecho a ser escuchada y también tiene derecho a liberarse a ser ella misma y a vivir sin inseguridades hermana entonces por eso me encanta a mí por eso yo creo que por eso disfrutamos lo que hacemos ¿no hermana? sí digamos que nuestro trabajo nos permite pues estar en contacto con muchísimas realidades porque tú igual que yo somos artistas de agarrar un avión agarrar un autobús hoy estás en Guadalajara mañana en Puerto Vallarta luego desde el aeropuerto de Puerto Vallarta te vas a Sinaloa y luego al día siguiente a Monterrey y el domingo en La Rosa que te esperan en La Rosa es decir yo me he hecho giras en México y luego en tu caso hermana imagínate Monterrey y regresate a Madrid sí sí claro pero es lo que estamos acostumbradas y bajamos del avión destrozadas llegamos al camerino nos maquillamos y cuando claro y ya empieza el show y ya es un estado mental que podemos con todo no me preguntes cómo pero lo hacemos ¿verdad? que sí fíjate que justamente mi productor comadre no da crédito de eso que estoy así minutos antes dando de vuelta estirándome porque bueno ya ves que está uno alterada de sus emociones mi amor entonces y de pronto hermana 5, 4, 3, 2 y damas y caballeros muy buenas noches madame prohibida aquí está no sé cómo lo logro hermana no sé de dónde me sale pero ya es es algo como hace rato que te dije el porte y la clase y el aplomo no se da en escuelas hermana es ya se trae mira yo también diferencio mucho los artistas yo creo que cada artista tiene un porqué y hay algunos artistas sobre todos muchos que empiezan que bueno ni siquiera les consideraría artistas yo porque realmente lo único que quieren es conseguir dinero conseguir fama yo me parece que está bien también es lícito pero no tiene mucho que ver con el arte eso realmente el arte es una cosa que realmente no te importa ganarle más dinero o menos dinero es algo que no lo puedes contener es lo único que realmente sabes hacer y si eres un artista de verdad es lo que te hace feliz y vas a por todas y sigues en el mundo del arte aunque no estés delante de la cámara o delante del público pero le sigues allí y pase lo que pase es tu mundo y es el que te da la vida y yo creo que los artistas que somos así realmente nos reconocemos sí 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 porque además bueno esto por ejemplo ahora ayer platicábamos un poquito quería leer el comentario que nos estaban haciendo en youtube que me encanta mira hace casi una década que fui a ver en vivo por primera vez a la prohibida en el imperial en ese entonces presentando señor kubrick ¿qué haría usted? gran presentación te echan flores por todo lo alto pedazambas son un hit gracias a personas maravillosas como la prohibida y vogue son ejemplo edificante de vidas y artistas integrales un abrazo desde bogotá lubindaza gracias mi amor rigoberto morales saludos mi hermana gracias y mira ahorita por ejemplo que me dices lo de lo de ser artista como al principio comencé justamente con eso la palabra artista alberga unos zapatos enormes hermana porque de pronto una cosa es que haces como que eres artista y otra cosa es artista entonces en donde te quieres colocar y hasta donde quieres llegar y cuanto te quieres sostener y prohibida se ha sostenido desde el minuto uno que te conozco hermana bueno hay mucho trabajo mucho sacrificio y tú me entenderás perfectamente sabes que realmente nadie te regala nada y tú sabrás cuántos estudios cuántas horas cuánto esfuerzo cuánta inversión en estudio muchas veces en vestuario montajes producciones musicales es realmente una vocación porque es realmente duro es realmente difícil no es que sea duro porque lo haces de buena gana o sea no es duro pero lo que es duro es que realmente tienes que trabajarle mucho para conseguir algo que luego no te cuesta trabajar y cuando lo consigues es una gran satisfacción pero sí que es verdad que es algo que cuando estás dentro y cuánta gente abandona porque realmente dices sí me gusta pero es que para mí es un poco duro así que mejor hago otra cosa es que nosotras no sabemos ni queremos hacer otra cosa y mira que yo lo he intentado ya ves que soy de esas valientes que agarran su coche llórale al taxi pero no esto es lo que a mí me gusta hermana para qué miento entonces y qué mejor que poderlo compartir aquí contigo que de pronto insisto este para mí fue una gran oportunidad esto que esta situación mundialmente caótica y terrible pandémica y no sólo eso todo lo que nos ha conllevado y poder de pronto imagínate estar encerrada y lograr esto tú sabes hermana que es un lujo tener esto y es un lujo tenerte aquí engalanando este espacio de viva la boca en viva mi amor no el lujo es mío ya sabes que te admiro muchísimo y que siempre me lo he pasado muy bien contigo y que eres un lujo y bueno ya te digo que algún día estaremos haciendo algo juntas ahora sí ya si hemos necesitado esta esta pandemia para darnos cuenta pues bienvenida sea pero pero ya quiero que te que te vea mi hermana por favor es que no sabes aquí tengo el el de las magias ven acá tícher que hermana tienes allí hermana imagínate sacó a la momia así de desempolvada y aquí la tiene mira nada más el hola el chamaco el mini ¿qué tal? hola chamaco ¿cómo te llamas? me dicen Manu Mojito Manu Mojito ¿y por qué Manu Mojito? yo creo que por borracha ¿eh? pues a eso suena ¿verdad? un honor un honor y un placer conocerte te había visto en Bogotá varias veces bueno contentísimo de poder hablar contigo fuera de esos momentos que son tan rápidos no estés de groupie con mi hermana que me va a dar vergüenza no no hermanísima ¿eres colombiano? sí mira ¿eres Roló? de Bogotá mira qué bien qué bueno qué acento tan lindo tenéis pues fíjate que estaba yo diciendo ahora mismo que no me importaría tener un novio mexicano pero si fuera colombiano tampoco me importaría ándale ya estamos ya estamos ya estamos además además déjame decirte hermana bueno vete a tu lugar tichera ándale ya le dio pena ya le dio pena ya le dio pena pero déjame decirte que es el 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 megamaster ¿eh? el cyber niño con todo y tiene un trabajo de investigación de memoria trans comadre que valdría la pena que en algún momento tengas que ver y bueno la gente que le hemos taloneado ahí estamos incluidas jóvenes y viejitas yo en las viejitas en las medianas hermosas por dentro y por fuera qué buena energía nos dice oye dile al colombiano ya no sabe dile al colombiano dile que a mí me encanta la investigación ¡ay! teacher ya vas a tener así ya estoy viendo a mis prohibidas investigando ¿está bien el asunto? teacher ¿ya ves? es que le estoy diciendo al niño porque todo mundo ya ves que la gente es puerca y cochina hermana y que yo también este piensan que es mi novio me lo ando ay hermana es mi sobrino hombre este y lo que ha habido es una unión creativa y una amistad que hemos amalgamado padrísima porque además no sabes que maestrías y doctorados y cosas de ese estilo que luego a él no le gusta decir pero a mí sí ¡ah huevo! eres esplendorosa brillante y talentosa un abrazo desde los cabos un gran admirador de la prohibida y Alejandra a las dos las he visto en sus shows son lo máximo qué bueno un beso para todos sí hermano ja 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 te amamos prohibida labios de hiel joya de rola mira nada más comadre aquí está César Casas Ferrer hermana nos está saludando mi manina nos manda besos un besito para mi César y para mi Rafa y para mi para mi Michael para los tres todas ya ven ya ves ya ves manina mi manina es que es mi manina te voy a chismosear hermana cuéntame cuando empezamos con este proyecto justamente Manu llegó a hacer esta investigación de memoria trans porque ya ves que una está escrita en piedra entonces este volvió todo lo lo análogo en digital y resulta muy bien empezamos a hacer la las lo primero fue confesiones de madame que fueron unas cápsulas elaboradas platicando más o menos la historia de mi vida y luego empezamos a hacerlo en vivo y luego que ya nos quedamos confinadas primero nos compramos una cámara ya no sé ni cuáles pero una y entonces antes de que nos cerraran las tiendas ese día estaba mi madrina viéndome mis locuras y mi numerito que ya bien puesta y alegando y mi madrina ahí le va cómprese sus juguetes y que es mi madrina de cámaras hermana César Casas Ferrer y claro es que si no hay cámara no hay gracias a eso puedo tener el formato divino HD y en puntas que se requiere de verdad y ha sido maravilloso hermana porque este tú sabes cómo es la vida de las artistas que a veces está uno en la chilla a veces todo y cuando no hay nada está de veras nada pero una nosotras sabemos cómo es la vida de las artistas pero ahora lo que sabemos es cómo es la nueva vida de las artistas cariño ahora tenemos que saber de iluminación hay que montar un set hay que hacer un programa esta es la nueva vida cariño y sabes que te digo que lo haces maravillosamente como todo así que adelante Alejandra suscríbanse todos al canal ya saben que aquí tenemos una nueva faceta que la vida nos ha traído y que pues nada como tantas cosas hemos hecho diferentes y nos va a tocar hacer pues esta es una más y adelante y a todas verdad que sí comadre y muchas gracias por haber estado de veras y es un lujo platicar contigo es un lujo sentirte verte ya por supuesto ya ahorita la ardilla ya va corriendo con la historia que tengo que escribir porque ya te vi ya te vi mi amor ahora si no te me escapas ya tenemos la infraestructura mi amor aquí ya tenemos al niño de Colombia por cierto que no te importaría tener ser investigadora tenemos al niño de Colombia que es el que nos va a hacer los moños entonces que guapa las dos mi prohibida hermosa hermana gracias ya no te quitamos el tiempo que para ti es valiosísimo no gracias pero es de una pregunta el niño de Colombia qué horóscopo es antes de cerrar qué horóscopo eres mi amor ay ya tú qué signo del zodíaco eres cáncer ah me llevo bien ah ya ves ya se armó y tú cuál eres ya está y la otra yo soy yo soy de un signo que me llevo bien con su horóscopo con el suyo me encanta me encanta eso es contestar con clase y con colmillo yo ya hubiera dicho una barbaridad espantosa hermana muchísimas gracias besos bendiciones con todo cariño te espero con ansia loca hermana gracias a toda la gente que te sigue gracias a la gente que ha estado en esta transmisión hermana gracias gracias de todo corazón te digo mi reina un lujo estar contigo para mí un minuto contigo es oro y ya sabes que bueno que para mí estar contigo es 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 lujo siempre es un placer me río mucho contigo aprendo contigo me divierto contigo vamos a hacer algo te parece bien ya está pactado ya además ya lo dijimos públicamente ya no podemos echarnos para atrás porque te digo que yo ya ya empieza luego luego la mente ya sabes que tenemos cerebro como de circo de seis pistas entonces este si ya estamos hermana muchas gracias 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 a ti te adoro y vamos a estar en contacto muy pronto claro que sí un beso muy fuerte mucho amor sigan a mi comadre en las redes muchísimas gracias ay mis amores que emocionante de verdad mi comadrísima ¿eh? ¡Gracias! 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 Manu Mojito, ya lo andan manoseando mucho Sister Moisés ya se están saludando a estas mendigas Moisés Olivares Sister, un abrazo a la orden, amo a las dos, fue un honor poder haber retratado muy rifado Manu con las cápsulas y el documental ¿ya viste Chulis? padrísima la transparencia de tu vestido, mira mi marido ya me está diciendo pelada vieja, les voy a confesar mis amores, el día de hoy preparando preparándome bonita para entrevistar a mi comadre y platicar yo no entrevisto, yo platico pues si no soy Bálvara Walter, soy la boge y soy chismosa estuve platicona re sabroso y estaba yo con el teacher que me dice, yo no sé por qué no te gusta estar de pantalones te ves muy bien y primero traía yo un un suéter, ¿verdad teacher? me puse un suéter así como simulando un catsuit un enterizo y de pronto ustedes saben que aquí las luces mis amores el roshi y el griterio ahorita he estado mesuradita porque nada más hoy fue especial la prohibida en Viva la Bogue nada más he estado en sencilla mañana tenemos fiesta recuerden un drink con la Bogue mañana personajes tenemos invitados ¿verdad teacher? teacher como ya me pusiste ahí una raya ¿por qué teacher? ¿te caí gorda? ah ah para que tú y ahí me volvió a tapar está saboteando mi espectáculo ¿eh? ay sí la otra ay teacher a ver apágale ay teacher 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 tan tecnológico no pero la verdad es que es mejor probar con ustedes mis amores que están aquí presenciando no me puedes poner para leer los mensajitos teacher que me encanta este si quieren ya nos vamos mis amores pero quiero salir yo ya por mí estoy ya ya nada más me dan on me gusta más me gustas más con tu cabello natural sí mi amor fíjate que de hecho confieso Adriancito García me dice Ricardo Suárez Linares te confieso Vogue solo te podemos solo te puedes dar este lujo la prohibida ay gracias mi amor gracias verdad que sí entonces justamente pensaba salir con mi pelo verdad teacher pero así como en un lo que pasa es que hoy ya regresé a mi a mi trabajo de de bailarina entonces este pues si tuve que aplicarme entonces la malla transparente era porque me puse el suéter y me dio un calorón espantoso y voy a ver a mi mamá y me dice oye ¿no te parece que está muy transparente eso? le digo mira con que no se me ve el pezón todo está perfecto ¿no se ve el pezón? no, no se ve no está muy encuerrado sí pero entonces déjenme decirle señoras y señores que hoy hay pantalones el teacher por idea del teacher me dejé el madonazo del corset porque ahora sí traigo la faja colombiana enséñele mire de plaza de san victorino ya sabe bogotá colombia este literal teacher ¿cuántos años tienen? no sé pero algunos o cuatro espérame déjame es que es la original mis amores las que ustedes pagan aquí o en cualquiera de sus países en dinerales el maestro me llevó a comprar las a plaza de san victorino bueno pesaba más mi bolsa de fajas porque son las verdaderas de neopreno para que te amarre sostiene y además reduces tras como las bogers este si así estás en sencilla pero que será si así estás en sencilla que será mañana besote ¿quién teacher? David ¡ay! David Abril óyeme ¿dónde andas tú desaparecido? fíjate que me entrevistó Samantha Braxton mi amor esta la de Ninel no, no, no es de Ninel está comprada no le no está oyendo está comprada en la plaza de san victorino no está entendiendo Adrián García super tu look gracias mi amor me dice Mary S.A. y Adrián Silver gracias ¿y cuál sería tu outfit favorito? ¡ay! tengo muchos mis amores que es lo que tantas cosas que me la ropa lamentablemente no sé alguna se queda para siempre tengo un vestido del 88 del 87 teacher ¿verdad? de Fabián Vergara me lo voy a poner porque ¿qué creen? todavía me queda de tu edad teacher ya dije perdón mi Sofi Castro muchas gracias por haber por hacer contenido de calidad madrina eres chingón ¡a huevo! mi Sofi Castro que le gusta tanto la madrota a mi Sofi Castro a mí también comadre créeme que interpretarla ya voy a hacer oye por cierto va a estar mi querida comadre lo que luego ya la haré extensiva y la vamos a invitar mi querida comadre Monserrat Marañón este ¿qué? ay claro es lo que le estaba yo diciendo a Adrián Silver es que fíjate que me da por etapas me da el asunto de pronto me da por el pantalón hacía mucho que no me daba por el pantalón les voy a hacer franca ¿por qué? porque ya estoy harta de estar apretada del yo-yo la verdad sí sí la verdad teacher es que o sea pero yo creo que no nada más porque transexy show también yo lo he platicado con mujeres cis y me dicen es que oye ahí tener apretado ni que uno no sintiera ¿no? la verdad la verdad y yo ya desde hace muchos años por eso prefiero así falda pegada medias de sed y así andar aguadita mona cómoda sí teacher de veras este de pronto ya la vieja así en el no 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 me choca el yoyismo ya me cansa me cansa de verdad pero me me queda todavía estoy de buenos ahora que me puse a régimen ¿no? ahora que sigo este el diagnóstico sigo todavía cuidándome etcétera etcétera vogues saludos desde Irapuato Guanajuato ya les ¿quién dice mi amor? ¿quién? Claudio Ernesto Luna cada vez que me dicen Irapuato de Guanajuato me acuerdo de las momias de Guanajuato y siento que ¡corre! ¡vienen por ti! teacher a ver a ver que me dicen ¡guau! todo el cuerpower que trae mi boge estás para sección de foto para este mes de verano guapa ya ves la vieja 100 no quiero ser vista como un objeto sexual no me gusta ser sexy me estoy sufriendo mucho te ves increíble gracias mi cielo te digo la madrota que se reviente los horóscopos a su propio estilo ayer estaba en las nubes la madrota ayer salió en las nubes ¡eso! ¡eso! ¿quién está? Carlitos Vieleto ¿cómo? ¿eh? ¿quién no? ¿quién dijo yo? ¿quién dijo yo? hermanísima hoy estuvo Madame Prohibida hermana ya ya te tengo que ver ya te tengo que ver este no sé si estés este en en la nueva normalidad o en que andes pero ya me urge ver a Carlos Vieleto tan mencionado y y platicó de ti hermana y ya ya comprometimos a mi hermanísima de que tenemos que hacer algo a las tres oficialmente cuando nos salgan los cabarets vamos a correr bueno cuando se pueda también pero está comprometidísima y y y y bueno ya me imaginé seiscientas historias que por supuesto nos sentaremos a a escribir y etcétera etcétera hermana que yo sé que usted es muy ordenada y muy rigurosa en 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 los cabaretes este yo por eso ya un día le di ya así después de que no yo la la Vieleto es mi patrón así ya ella me sí sí yo prefiero porque además es sí no yo a mí sabes que me tienes que amarrar a la pata de pastarme la Vieleto un aplauso por favor grandísimo actor felicidades te dice Ángelo Calzadilla qué honor yo ya lo sigo en Instagram claro que sí mi cielo por supuesto ya te siguen en Instagram mi hermana yo estoy a lo mejor ya se salió mi hermana a ver así te vi la primera vez en Acapulco con ropa de Fabián Vergara a través de las vidrieras y neta te veías divina boge teacher esa parte nunca la hemos detallado en historia ni de anécdota ni de nada teacher les voy a contar puedo o ya mejor nos vamos y buenas noches y que descansen si este esto que acaban de decir de lo de la vidriera yo trabajaba con Fabián Vergara y era digamos que en ese momento era mujer nueva que me dice Ángelo Calzadilla la danza de los siete velos con Vieleto trabajaba con Fabián Vergara en la boutique que estaba exactamente frente al hotel presidente en una parte muy fancy de la costera de Acapulco hace pues en el 87 hace poquito hace muy poquito en el 87 y ahí la chica la encargada me dijo ahora sí que en esa tienda empezó todo teacher pero empezó desde el 86 porque fui a pedir trabajo y según yo en el día que andaba que es que de hombre porque trabajaba que en el lugar de transformistas y y pues bueno y me dice la encargada te voy a decir hermano no te vayas a sentir mal y no es con el afán de ofenderte pero yo te pediría que mejor te vinieras de mujer mañana porque mira no te ves hombre la gente te voltea a ver muy raro y de mujer te ves guapa y te puedes poner la ropa que quieras porque se te va a ver divina y que creen que me costó un trabajo así cuando me hablan de transiciones así así fue y yo ya me andaba ahí a escondidas hormonando teacher entonces de pronto pues obviamente pasan los meses a mí se me da este asunto de la venta la boutique siempre trabajé en boutique y bueno modelando la ropa de Fabián Vergara en ese momento que eran los diseños más avant-garde y más trendy de ese momento que además con desfiles sexy desfiles de moda de la misma línea espectaculares fotos una tendencia muy importante y yo mis amores ahora sí quedaba el perfil completo mis cielos claro que sí este y me ponía todo y entonces por supuesto una que es vacía hueca y le encanta andar haciendo pasarelo ni eso que no había se había atravesado pause en mi vida mis amores y se detenían los carros para ver así porque además me encantaba irme a parar así al lado de las maniquís que estaban y ya después me le moví a la gente y ahí empezó mi eso fue durante dos años fascinantes Fabián Vergara tan importante ahora pintor artista siempre en ese momento diseñador pero también un gran artista en ese momento los diseños de Fabián Vergara y como siempre lo he dicho en moda la moda que llegó a mi primero fue la de Pixi a principio de los 80 y cuando entré a trabajar a sexy jeans la moda de Fabián Vergara era el auge el madonismo y de ahí tas ochentas y noventas y ya después creo que ya dejó y hace fotografía pinta me hizo un cuadro teacher deberíamos de traerlo teacher no se puede o sea es mucha payasada es el del ángel el que me dijo que soy yo no déjalo estar así rápido así el más grandote el más pesado el que está el tamaño de la puerta no teacher entonces bueno imagínense años y ahí ahí nació Alejandra Bogue oficialmente porque además me me fogueaba entre gente y teacher te amo teacher Fabián esta es una obra hecha imaginada creada por el maestro Fabián Vergara un regalo personal que me dijo que soy yo le digo pero pues oye yo de ángel me dice no pero es que tienes una luz fuerte y querido Fabián gracias por toda esa importancia entonces sí efectivamente en las vitrinas de Fabián Vergara nació Alejandra Bogue y ahí se asumió porque además como siempre digo comencé con la experiencia y luego vino la técnica mis amores yo primero comencé con la experiencia esta mujer estaba yo puestísima y la verdad en ese momento con inseguridades y miedo muy buenas tardes le puedo servir en algo no nunca fui me sale pésimo teacher aunque si hago la muñeca muy buenas tardes pupú por eso me gané el premio de las criadas porque sí 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 entro como que en esa energía pero para hacerlo por ejemplo con lo de la boutique porque sí me gustaba el fashion me gusta el fashion ya no como en esa época pero me sigue gustando el fashion o sea en arreglada ya no me muero si no tengo un trapo de marca original me da lo mismo porque además como siempre trabajé en tiendas siempre supe el control de calidad siempre supe de trapos hasta yo tuve mi tiempo de costurita entonces siempre mi eterno agradecimiento para Fabián Vergara y para ese momento en donde ahí sí transicione vendiéndole ropa a la gente teacher porque estaba yo en plena hormoneadera mis pequeñuelas eran de quinceañera teacher y así ay papu era bien no y les diría que bien golfa pero no no porque como mi hermana Carla me traía así de que usted es una señorita cabrona trabaja en una tienda de sed cabaretera y ni siquiera eres puta así que usted se va a respetar entonces no cogía bueno pues era está bien me cuidaba teacher me cuidaba mi hermana sí porque qué más hubiera yo querido estar con el chacalerío y todo pero no entonces si en algún momento me habían preguntado que cómo se sobrellevaba ese asunto de cuando recién llegó el asunto del VIH así yo lo sobrellevaba trabajando con mi amiga Carla era de rumies ella primero era mi jefa y luego hermanas y etcétera y de ahí empezó esa transición que no no fue ni cuestionable médicamente hablando fue conmigo y con el entorno teacher mira ahorita delante de ustedes señoras y señores me está cayendo ese 20 tan importante espero quede grabado porque mañana se me olvida como las grandes pitonizas sí teacher ahí me estoy dando cuenta que a lo que se le llama transición ¿te acuerdas teacher que de pronto yo no entendía esos asuntos porque como yo sí me hice empíricamente toda nunca lo he dejado de reconocer yo no me imaginaba que vendías como la Wendy no seas sarcásmico pinche Diego Fernández y Javier Lario Javier Lario de la misma época Charles Ocampo claro que sí mi cielo yo fíjate que a Javier Lario lo conocí ya que estuve aquí ya que regresé de Acapulco justamente Jesús bravísima mi querida vos que te amamos en Perú gracias Tito Certuche aquí estamos disfrutando tu show qué agradable entrevista nadie como tú gracias mi cielo grandes pitonizas es lo que varias buscamos sí yo sé yo lo sé también yo no creas que oigan vogue cromántica mis amores mañana sí ya lo canto así directo teacher de una como dice acá así pues este mañana pero cómo se llama mi novio mañana Prince Julio bailarín de Lady Gaga mi amor tras teacher como las boggers espérate voy a hacer acá creo que nos va a acompañar de la también ¿verdad teacher? sí sí ahí para que ves que la la maleta parece que se le desinflaron las chichis entonces le ponemos ahí el cuadro y ahí está Fabián Vergara presente este y a ver teacher ahora sí le hago como las boggers acá tras tras teacher entonces y hermosa bogger te amamos me encantas bogger siempre es una auténtica fashion victim mi querida Sofi hoy hoy no va a venir tu madrina mi amor pero te adoro Sofi Castro mi amor Sofi Castro ja 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 tras tras ¿verdad teacher? es que me así yo yo así así tras caltrate ajajaja ay caltrate la vieja pero se levanta muy como cuando las bailarinas esto ustedes no lo saben pero yo voy a balconear a mis comadres de la danza todas así splitzazo ¿no? pues uno va a trabajar ahí ay de pronto que te dole y entonces un día nos dice la madre te tiras en split preciosa y a ver ahora levántate a ver mi amor levántate con gracia ay teacher ¿quién es? él es ¿verdad? ah Prince Julio mis amores bailarín de Lady Gaga no pero el brazo es que si hago mucho el brazo hacia atrás mis amores tiro aquí los moños para ver tras teacher ahora sí miren nada más bailarina ahora de Lady Gaga en este en este nuevo proyecto que recién lanzó su sencillo pero impactante disco teacher yo ya me decan en secretaria pero ¿en qué estábamos teacher? bueno ya hablé de la transition que aquí se vino a vislumbrar así que en realidad es que en algún momento yo como que con el teacher no entendía mucho el asunto de lo que una transición significaba por lo que les estoy platicando mis amores cada vez que te he visto en un antro en CDMX siempre ha sido muy linda y amable gracias por las fotos teacher de Facebook Chris Chris Conde mi amor oye gracias mi cielo gracias a veces que soy ahora sigue como dicen soy jaladora perdón por no ser una dama elegante y tiesa mi amor pero si me gusta tiesa este a ver teacher siempre tuviste un físico delgado y femenino si siempre fui de si me puse posolera ya de grande y les voy a confesar mis amores en mi etapa de señora del año pasado teacher estaba contenta porque dije ay logré celulitis y todo como las auténticas lo que si no vamos a lograr es la vagina mi cielo gracias a Dios ni tampoco que se me van a alterar los genes ni nada pero bueno miren este y teacher con esta reflexión que de veras vine a hacer con lo de Fabián y porque de en serio el asunto de la transición ahora lo llevan muy bien en los centros de apoyo con las trans pero en ese momento mi manera de transicionar fue directamente así como me dijo la encargada teacher mañana te vienes arreglada y así y así buenas tardes le puedo servir en algo la realidad no siempre era espantosamente desdeñada es más no siento haber sido espantosamente desdeñada porque tenía yo mi ángel mi carisma estaba jovencilla extravagantísima teacher coletón así de Alaska con pelucón ahora sí que Carla y yo nos volvieron las reinas de los coletones llenas de cruces y los trajes de velos de Fabián Vergara que fueron los más exitosos del mundo y yo así en el el pintadaso y todo porque trabajaba en una boutique fashion además necesito gritarle al mundo que era yo mujer nueva que estaban haciendo pero mi trato con el público era bueno nunca fue así de intolerancia y como había mucha chica norteamericana entonces me encantaba mis amores andaban viéndole a uno que si la manzana que si las patas y todo ya eso pues aquí en el país se da re bien pero las chicas norteamericanas que entraban a la tienda no lo contrario dice oh you're so beautiful mi amor y yo trás tícher tícher ahora estoy de necia con ya trás No fue muy especial De Madame la prohibida Y te lo agradezco Pero mañana nos la ponemos madrota A huevo mi Sofi Váyase a descansar mi niña Yo nada más por hocicona estoy aquí en horas extras ¿Te influyó Flashdance? Por supuesto Además era el momento Ahí sí todavía no estaba en transición Porque se supone Y yo de Flashdance justamente en mallitas Ya ves que todas queríamos Y ya me desgreñé todo espantoso Con el pelo de Ule Ya chingué todo Me hace esreír muchísimo Me dice Mauricio Florez Ay papá Con las del cuerpo amarillo Las de puro pique Cuerpo amarillo Bien que conozco No pero yo no uso cuerpo amarillo No a mí no Este yo uso perlutismo Y la tomada Ay sí mi amor Soy una hormona con patas Pero no importa Permíteme una pregunta La hermosa ¿Podrías decir que esa transición Es como un duelo? ¿Tiene sus etapas? ¿Tuviste tiempo de llevarlas? Gracias Mi nombre es Diana Gracias por tu pregunta Mi amor Fíjate que en ese momento De verdad Sinceramente Y lo he dicho en repetidas ocasiones No me costó trabajo Porque yo creo que era tan inherente Y algo que ya tenía tan claro Que en algún momento me cuestioné Que cuando daba mi show Ultra bestie de Madonna Y eso Me cuestioné Es que yo a dónde voy a llegar Yo creo que Si sigo viviendo Porque además ya tenía referentes De transexuales ¿No? Ya Desde los 15 años Ya tuve que echar reversa Y etcétera Exactamente Ay tícher Ay espérate Me fui Me fui No hubo duelos como tales Porque era algo inherente Es algo que no me costó trabajo Más bien ya después Me costaba Ay Mauricio Flores Gordo gracias Más bien después Me costaba Ya trabajo Ya después Cuando por ejemplo Dejé Acapulco Y regresé ya A mi casa A enfrentarme Con mi mamá Y decirle Soy Alejandra A partir de De que me tienes en frente Y dijo Sí que padre Pero en primer lugar No quiero prostis en mi casa Y en segundo lugar Ese color de pelo Está muy vulgar Te lo bajas por favor Y ahí tal vez Como que llegó Él Órale De regreso Porque estábamos como En the middle of nowhere Pero la vida real Es otra ¿No? Ya Teniendo Asumida como mujer O sea ¿Qué mujer quiere ser? Porque me quedaba claro Que Y sin ningún prejuicio Chavitas Porque ustedes saben Que yo apoyo El trabajo sexual Eh No Pues no Y sí me lo advirtió Petipochis Yo no te voy a comprar Brasieres Primor Vas a tener que estudiar Vas a tener que trabajar Lo que siempre me apoyaba ¿No? Y ahí tal vez Hubo un poco De confrontaciones Pero en ese momento Duelos como tales Lo de Acapulco Fue Ahorita Para mí Es hasta una revelación Porque por supuesto Que le he dado Doscientas vueltas Al asunto Ahí empezó todo Oficialmente Eh Tuve un Primer acercamiento A los quince años Cuando ya les platiqué De las De las chavitas De las artistas Hija Que en realidad Trabajaban Hija Eso fue una etapa Esta ya fue la definitiva Y ya no hubo vuelta de hoja Ángel Rivera Gracias Mi amor Mi amor Eres En verdad Un ser Ay gracias Papi Mi mao Flor Es gordo Y hoy te vengo En transparentosa En pelada Este Ricardo Suárez Linares Hermana Y calles de fuego Claro Que me acuerdo Grateful Calles de fuego Claro Cada vez más escotada Perdóname Que cada vez Me llegan más al Teacher No Cada vez me llegan Más al suelo Cada vez más escotada Luis Go Papacito Gracias ¿No te gusta? ¿Quieres que? Ponte un sweater Carambas Teacher Bueno Ángelo Calzalía Boge Ojalá fueras La mujer de la casa De al lado Yo sería feliz Ay mi amor Pues hagan de cuenta Que ahorita me tienen al lado Teacher ¿Cuántas horas llevo alegando? Hora y veintisiete No estás tan pelado Y mira que ya ahorita Sí ya sentí El El Así Un poquito Entonces Ya empecé a sentir Es que esta semana Sí le hemos metido diario Mis amores En este mes Del Pride Pride Es suyo Y sí Programa especial Con mi comadrísima ¿Quién cocina En casa de la Boge? ¿Tú o Betty? Betty Betty es la Betty tenemos un pacto Entre las dos Miren yo Sí sé cocinar No es mi hit La verdad La verdad No me gusta Y Betty Siempre Desde siempre Es Yo creo que mi Mi Betty Pochis Era así como Brie Van de Kamp Así perfecta Así en ejecutiva Pupú Cocinando Teacher Sí Era como Brie Van de Kamp Y yo El pacto Es que yo estoy Destinada A tallar En el fregadero Entonces Mi Betty Cocina Y yo Lavo los trastes ¿Crees que Acapulco Fue una ciudad Que ayudó A la comunidad LGBT? Pues es que Miren Decir si ayudó No ayudó Pues había Había mucha apertura Mucha gente Iba a Acapulco A sentirse libre Acapulco Era un puerto Internacional En donde sí podía Sí existía El jet set La extravagancia Sí podías Incluso salir En el pelo De colores Y era como Una calle New Yorkina O algo así Teacher De veras Lo juro Me encanta La expresión Eres muy amable Saludos desde Guadalajara Soy tu fan Vogue ¿Quién me dice Teacher? Martín Spears Mira Tras Este Betty Cocina Delicioso Mira Carlitos Violeto está diciendo Aquí presente Teacher Que cocina Delicioso Eso sí 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 Ah que venía Carlitos Te extrañamos Hermana Te extraño Ya mucho Ay sí Ya tenemos que Chavas y todo Ya Yo quiero Ya De ahora sí que Charlie Roll ¿Has pensado hacer Una reunión con tus fans Cuando pase todo? Yo pienso que sí Sí Y una reunión Más que reunión Como tal Así como Sentada Platicando con ustedes Y arriba a mi derecha Doctor Tenemos a un Doctor IQ Teacher Estaría padre ¿No? Un conversatorio ¿Usted qué le dice? Un conversatorio Este Carlos me gusta Te dice Diego Fernández Vieletito Mira nada más Mi amor Ja 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 Lo que dice Lo que decía La Wendy Citlary Que te estás Tallando platos Sí Teacher Teacher Dijo la Wendy Citlary Que me la paso Tallando platos Ay por eso No es ninguna mentira Teacher Ya eso Ya Mira nomás Acapulco Siempre ha estado En las noticias De las revistas Más importantes Del mundo Como La Semana de España Y las francesas También Me dice Ángelo Calzadilla Y sí Sí mi amor Sí Yo pienso que El concepto De Jet Set Y este asunto Que a mí me tocó Esa Colitita Sin demeritar nada Los tiempos cambian Pasan Etcétera Etcétera Pero ese Se acuerdan Que mostré Fotos De la Gustava Con Grace Jones Teacher Y una cantidad De celebridades Rafael Acarrae Fue al Gallery ¿Quién más? Así como Joan Collins Fue al Gallery Elizabeth Taylor No estoy segura Pero Joan Collins Sí me acuerdo Sí Joan Collins La Fara La Fara Fue al Gallery Teacher Este Bogue adorada De la vida Del amor Te adoro Esa peluca Está increíble Te amo Hermosa Valentín Vieira Lesbiana Voluptuosa Aquí anda La chiquita Del grupo ¡Claro! ¡Claro! Que sí está La chiquita Del grupo Que ya La extraño Mucho Ya en su Leiquita Teacher A ver Aquí nos dice Saludos Desde Panamá Me encantas Desde pequeño Te veo Y te imitaba Mis amigos Les encantaba Cuando te imitaba Qué barbaridad Te has de haber sido La reina De la fiesta Mi amor Nos dice ¿Quién? Usted dice Eduardo López Mi amor Muchísimas gracias Espero No haber dañado Tu infancia Espero No haber dañado Tu infancia Este No te pongas Nada Más escote Besos No te No No ¿Cómo crees Que me voy a poner Nada? Teacher Es que Pues este body Como que Agarra Un trapo Que te embona Y como me encontré La 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 Faja Colombiana El muchacho Alegre Te conocí En Tijuana Bar Éxtasis ¡Claro! ¡Claro! Que me acuerdo Mi amor ¡Ay! Teacher Cabaret ¡Claro! La otra En eterna Yo hacía ¿Cómo crees? Acapulco Comenzó Como un proyecto Internacional Del presidente Miguel Alemán Trajo a Rita Haywood A filmar La dama De Shanghai Por ejemplo Joaquín Castillo Gracias por la información Gracias Gracias Mi cielo Gracias 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 Efectivamente Fíjate Fíjate Que eso sería Entonces En los cincuentas Cincuentas Rita No es cuarentas No Cuarentas No 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 Beth Davies No 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 Y ya Beth Davies Ya estaba Como que en sus Añitos ¿No? Sí En los cuarentas Un beso Desde Costa Rica Me dice Josué Arias Jorge Maní Jorge Minio Navaolea Lástima Que la fama De Acapulco Este En Declive Miren Pero también Hay que apoyar De pronto En En Ahorita Sí Realmente Cuando terminamos Esta pandemia Hay que apoyar Nuestros puertos Turísticos Y hay que apoyarnos Entre todos Porque En serio De pronto Claro Sucede lo siguiente Mis amores Yo Se lo adjudico Más que a todo Es que somos Muchísimos Y aglutinados En ciudades Muy Muy juntos Mis vidas Bueno Mi mamá Un día me dijo Ay ya no seas payasa Que andes diciendo Que somos muchos Porque desde que yo era niña Y mi madre preciosa Mi Betty Pochis Es octogenaria Dicen que Que ya éramos muchos Entonces Quiero suponer Que en algún momento Pero ahora Que estemos de regreso Realmente Sí Tenemos que apoyar Tenemos que decir cosas Por cierto Felicidades por haber salido En el time out Ay gracias Mi cielo Qué bueno que vean Ay gracias por compartir Lo que nos dice Tichet Cris Conde Cris Conde Muchísimas gracias Cris Conde Mi cielo Gracias Vogue Cuenta Aventuras Amorosas Ay Tichet Ya ves que me he manejado Entraba por sacada Entonces Carlos también Carlos Vieleto También tiene programa En YouTube Pregunta Ludwig Daza Hermana No verdad No verdad En Facebook No Mi hermana Hace sus transmisiones Muy table Síganla Hermana ponles ahí Tu Carlos O no le podemos pegar El link Tichet Buscar Ah de cómo lo buscan Sí verdad Entonces Sara Montiel Filmó Zamba En Acapulco En esa bella ciudad Ay es que sí Acapulco Saben que Cuando yo vivía ahí Me gustaba muchísimo Ya cuando Ya eres Pues parte de esta Población flotante Y que ya Realmente Tu entretenimiento Por ejemplo Mis días de descanso Me encantaba ir a Caleta A la Y Y a la isla De la Roqueta A la isleta Era Una experiencia Era ver a la Virgen Recordar Porque desde mi niñez Fui a Acapulco ¿No? Recuerdo cuando Todavía el centro Y ya ir Más allá Tipo el Baby O Que ni existía El Baby O Pero ya en En los setentas Cuando volví a los trece Ya en Chavita Ya estaba En el setenta y ocho Justo En el pleno auge De Jetet Acapulco Extravagans Very disco Teacher se está cayendo Teacher ¿Me puedo quedar con la mano? Ay no es cierto Saludos desde Puebla Queen Bog The first The only Ay gracias Mi cielo Estamos transmitiendo Los jueves en vivo Desde el almacén Ahorita estás entonces No ayer fue Ayer fue Ah hermana Ok Ya oyeron Están transmitiendo A través de tu página Hermana O a través de la cuenta Del almacén Yo creo que de Carlitos ¿No? Pienso yo Gracias Mira Ahí ya te están contestando Mi hermanísima de París Para que Ay este Sí Nadie como mi Charlie Betty veo 5 En promotora de turismos Imagínate ya Claro que sí Amigos Ay Betty veo 5 Hoy me dediqué a hacer la bogue Y a platicar con Con el lujo de tener a la prohibida En el programa ¿Verdad Teacher? Pero yo creo que ya la gente Va a estar hasta la madre De ver a la bogue diario Porque mañana nos vamos a ver Mis amores Mañana hay fiesta Me encantó tu participación En el programa Quieta Respira Orama Shibaya Orama Shibaya Me encantó tu participación En el programa Se rentan cuartos Tú Muy bien Bogue Muchísimas gracias Nos dice Martín Spears Gracias mi amor Ese día que divertido Con Manu Naima Que ayer estuvo Aquí ¿Qué está pasando? Nada hermana En el bar El almacén ¿Cuál almacén? ¿Cómo? El bar El almacén A ver Ahorita Yo casi casi ya A ver Ahorita les pego ahí La cuenta del almacén Para que en chavita Mientras chismoseamos Y todo Aquí me meto El super chat Otra vez Guay Este Y aquí les pongo No le tengo que bajar Perdón Disculpen Claro que sí Estoy aquí Aquí estoy Entonces Este A ver voy a Primero vamos a buscar El link De la página De mi hermana ¿Cuándo viene Betty? Mañana 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 Hoy fue un día Extraordinario Así Pero pues ya ves Que me dan cuerda Y me arranco A ver Teacher ¿Podrías? Teacher A ver Carlitos Bieleto Carlos Bieleto Carlos Bieleto Le encanta Guayacolear Carlos Siempre les cantaba A mis hermanas Siempre Chavas De buen Palmito Chavas De noche Y titutas Sí No Siempre Les componía Cada que iba yo A llegar Mira aquí Dice de Compartir Con las chavitas Este Copiar enlace Claro que sí Enlace Del perfil Copiado Claro que sí Mis amores Y en este instante Eh Hermanas Si me permites Comparto Tú Para que te sigan Inmediatamente En tus páginas Espérame Claro que sí Mis cielo Claro que sí Mis cielo Ahí está Hermana Por todo lo altísimo Eh Saludos A la rorra Ahí está la rorra Y ahí está El link De la rorra Que vino No ha venido A ser la marrana De tres cabezas Y bueno Su número fuerte De la rorra Teacher Ni la madrota Ya ves que ayer Estaba Que muy volada La madrota Ayer ¿Verdad? Y preguntó Por la rorra Preguntó Por la rorra Preguntó Por la rorra Teacher Este sí 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 Entonces hermana Ya urge Eh Ya urge Mis amores Ahora sí Ya nos vamos A despedir Porque ya Teacher ¿Qué es eso? Ya cállate ¿Se llama ya cállate? ¿O qué? Omítelo Por favor Así ¡Cállate! Alejandra Alejandra Bogue La Bogue Veo 5 Recuerden Visitarnos En www.alejandrabogue.com Canta precioso Sí, mi vida preciosa Buenas noches Hija El otro día dijiste Que te ibas a echar a la No, pero todavía falta Ya le di Ya di con el almacén Milton Sumel Que bueno Ahí está Para que sigas a mi hermana También Saludos desde Honduras Buen entretenimiento Desde siempre Muchas gracias ¿Nos dice quién, Teacher? Lenin Pereira Gracias, mi cielo Gracias por divertirte Con tanta locura Teacher Tengo que parar En algún momento De la vida Porque si no Me sigo hasta las 5 De la mañana Teacher Ah, sí Ah, bueno Entonces tú me dices Teacher En qué momento Para así casi casi Hacer despeluque Quita pestañas No, no, es cierto Mis amores, gracias Gracias por habernos Acompañado En este Viernes especial Con la prohibida Con ustedes Conmigo Teacher Lu Te adoro Manu Mojito 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Manu Mojito Mojito ¿Ya vio? ¿Ya vio? Vogue ¿Para dónde vas? Ya, mana A quitarme la uca Y a dormir Gente Tan temprano Es que hemos estado Bufando desde temprano Descansa, preciosa Me dice mi mamá Flores Buenas noches Damas y caballeros Teacher Ah, es que este Es el video Que va a entrar Que ya entró Bueno Pero va a entrar Teacher Buenas noches Que descansen Buenas noches Hasta mañana Buru, bu, bu, bu Buru, bu, bu Bye, bye You only see What your eyes Want to see How can life be What you want it to be You're frozen When your heart's not open You're so consumed with how much you get You waste your time with hate and regret You're broken when your heart's not open If I'd melt your heart If I melt your heart If I melt your heart We'd never be apart ¡Gracias! 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 ¡Gracias!